¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es grande, es grande! Córdoba se ha transportado este fin de semana al Medievo, el entorno de la Torre de la Calahorra se ha engalanado para recibir a miles de visitantes de distintos puntos de España que se han acercado a vivir en primera persona, las costumbres, olores, sabores de la época y espectáculo. ¡Eh! ¡Esperad eso que os aviso! ¡Mirad! ¡Ustedes también! ¡Todo el mundo! Llega dosis con la mano, ¡mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Estoy pronto para ello, eh! ¡Mira, mira! 150 puestos que ofrecían experiencias de todo tipo. Estáis hablando con hermanos Horta, con Jesús Horta, artesanía en madera de olivo y boj. Soy de Cascante, Navarra. Hace 47 años, que es mi oficio este, como podéis observar y ver, hay muchos de los trabajos que estáis viendo todos los días en la televisión. La tabla que utiliza Carlos Arguiñano, esa se la hicimos hace 22 años ya. La escuela-taller que tiene Martín Berasategui, el último que ha tenido tantas estrellas Michelin, este año, pues todo lo que utilizan los niños y aprendices en el colegio, todo pasan por mis cucharas, mis tablas. Son muchos años ya de oficio y me conocen ya, en todos los rincones de España, les mandamos personalmente a sus domicilios mucha de nuestra trabajo, porque ya hace tantos años que disponen en todas las cocinas. Pero nos gusta también la feria, porque el estar directamente con los clientes y que te agradecen el trabajo, sus trabajos que tienen en casa, pues eso también me llena, me hace a mí seguir en esta vida en la artesanía. Ahora con la E, te lo esperamos ahí, con la E, dale, igual pero con la E, que viene, que viene. ¡Gracias! Y estoy haciendo taller de panadería, orientado a los niños, a todos los públicos, concretamente hago el pan, lo amaso aquí delante, y lo que tratamos de hacer con esto es difundir lo que es la cultura del pan, que la gente tenga una idea de cómo se hacía el pan antiguamente, cómo lo amasamos. Además de pan, estoy haciendo preñados, que son típicos de Asturias, el tradicional es de chorizo, pero hago de bacon y queso, de jamón y queso, una serie de variedades. ¿Cuál es el producto estrella de todo esto? El horno de leña, acompañado de la leña de encina. Utilizo leña de olivo, que da el sabor, el buque de las aceitunas, y la encina me gusta más porque es el gusto de la bellota. En 30, 25, 30 minutos de cocción, que es lo que lleva un pan, toma bastante el sabor de la leña. Tiene buena estructura, buena miga, buena foliación, y el saborcito de la bellota. Quiero también, ante todo, agradecer el sexto año que participó en Córdoba, al excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, a los excelentes periodistas que siempre están apoyando y difundiendo, que si no fuera por ustedes, nosotros no nos llegaríamos a ningún sitio. Quiero que siempre continuemos siendo una cadena, cada eslabón de nosotros, yo aportar lo que es la parte mía, agradecer a ustedes, otro año más, y a todo el público que nos visita. La lluvia dio tregua y el sol, presente sábado y domingo, pusieron las condiciones adecuadas para disfrutar de este mercado del medievo. De Sevilla, pues yo divinamente, mira, divinamente, es el día divino y muy amable los que hemos conocido de nuevo a esta señora, esta familia que es de Lola. Y habéis venido expresamente al mercado. Expresamente, a Chardía. Hasta ahora para allá. Ay, nos llevan a las seis para atrás ya para Sevilla. Para los pequeños, sí, es muy divertido. Lo que pasa es que hemos venido temprano, porque si no, es que no se puede andar. Aquí el público es muy agradecido, muy amable y, bueno, venimos para que los padres y los niños puedan disfrutar, toda la familia. Con el día que nos ha acompañado, es una de las atracciones más demandadas, por lo que se ve, ¿no? Sí, la verdad que la Noria ha agradado bastante a los niños. Es el primer mercado del año, el cual realizamos, entonces es el más cercano al siguiente de la Navidad, por decirlo así. El mercado medieval contó con un zoco árabe y un campamento, en los que se desarrollaron degustaciones gastronómicas, talleres de oficios, combates medievales, artesanía, exposiciones, cetrería, música, teatro y animación. Los pequeños también tuvieron su rincón. Los pequeños también tuvieron su rincón. Los pequeños también tuvieron su rincón.